Vamos a ver otra situación que se da el día a día, que son las quemaduras, desde una barbacoa, de estar en la cocina, que nos salta el aceite, lo que tenemos que hacer es bajar esa temperatura, entonces cogeremos, iremos al agua, agua fría, recuerden ustedes, y lo pondremos ahí. Realmente las recomendaciones hablan de entre 10 y 15 minutos. Las quemaduras no se deben de tocar mucho, si a usted le alarma, lo que tiene que hacer es a los servicios sanitarios y va usted y lo indica, pero no la trata usted por sí, por costumbres, recuerden ustedes lo de la pasta, la pasta de diente, échale pasta de diente, pues no, no tiene mucho sentido, o incluso algunos que ahora están muy de moda, el aloe vera, meta usted agua fría, póngale usted ahí y baje usted la temperatura, no haga más. Ahora, ¿qué podemos tener? Una quemadura de segundo grado, es esa quemadura en la cual la diferenciamos porque ya sale una ampolla. Las recomendaciones es que usted no la vacíe, déjele tal cual, y si está roto, pues no quite usted la piel ni nada. Lo suyo sería, dependiendo de la gravedad y en donde esté esa quemadura, pues lo que hay que hacer es taparla, protegerla un poquito, sin darle ningún producto, e irse vaya usted a su centro de salud o a su médico, que le haga una valoración y le ponga la pauta o la cura necesaria. Cuanto más superficial, sobre todo, la afectación en la dermis es más dolorosa, sin embargo, cuando es más profunda es menos dolorosa. Lo importante es que, si se ha quedado la ropa, o cualquier objeto impactado en la piel, usted no debe retirarlo. Está tajantemente prohibido que usted retire, porque no sabemos qué estructura se va a llevar usted. Se puede llevar un vaso sanguíneo, ¿verdad?, y producir una hemorragia. Se puede usar usted un deterioro en un nervio, ¿verdad? Deje usted a los profesionales que actúen, al enfermero, al médico, a los profesionales, que realmente se lo valoren y automáticamente tomen las medidas que tengan que tomar.